no comido, sigamos ahí está el menú ahí está el menú, si, si si el usuario ya entró eso es lo que están verificando entonces entonces, y miren esta particularidad esto es bonito, miren la forma del if, normalmente al if le poníamos llave que abre, ¿cierto? empieza pero aquí no pone llave, en vez de llave que abre pone un dos puntos esta es una forma interesante, elegante de poner un bloque, entonces si reemplazo la llave que abre con dos puntos, no voy a tener que poner llave que cierra, en vez de poner llave que cierra, ¿qué pongo? literalmente un fin si en D, ¿listo? es otra forma de programar, es valido, y funciona perfecto, para no tener que perderme con llave que abre, llave que cierra, no inicia bloque dos puntos finaliza el bloque, eso también pasa con el for, eso pasa con el why ¿listo? con el for each también, ¿de acuerdo? listo, entonces miren, está validando si el usuario entró si está definida la variable de sesión userid, entonces muestro no, al revés, si no está definida, la negación si no está definida, entonces le presento las opciones registro y logic en caso opuesto entonces le pongo la opción salir o sea, no ha entrado muéstrenle registro, muéstrenle logic ya entró pues muéstrenle salir, tiene sentido, ¿sí o no? perfecto entonces luego teníamos que aprender a manejar el iset las variables de sesión ¿de acuerdo? ahora vamos a analizar, ese es el menú de navegación y eso se va a ver en todas las páginas bien el index ya lo hay la introducción tiene el menú de primerito después empieza dos, dos, bus container row call md 12 simplemente es creeme una nueva capa que abarca toda la página ¿listo? porque bus distribuye todo en en columnas máximo de columnas 12 meten 12 columnas lo que quieran distribuyan sí ponga quiere dividir la página en dos primera capa de seis columnas y la otra obviamente de seis quiere tres columnas puede ser una de tres la de la mitad de tres y la última ¿de cuánto es? de tres pero es lío no, faltó tres, seis, nueve la idea es la suma de todas las columnas tiene que dar doce ¿listo? entonces ¿cuánto me dijo usted ahorita? nueve no, seis seis, seis, seis tres, tres seis y falta otro seis ¿listo? bueno, en fin estoy utilizando una capa que abarca toda la la página tiene doce columnas y tiene esta información ¿listo? bien ahora vamos a la página importante el login php me dice tiene este formulario voy a recibir ¿qué voy a recibir aquí? voy a recibir username y voy a recibir password ¿cierto? hasta ahí tampoco hay ningún misterio ¿y a dónde? ¿a dónde vamos a mandar toda esta información? Daniel ¿dónde la va a mandar? antes de la base de datos vamos a ir a un archivo eso está en el action ¿si o no? entonces va a mandar esto todo esto lo va a mandar este username y este password lo va a enviar a la carpeta php y al archivo login.php ¿si? no es este mismo login no, este login está en la raíz entonces vamos a entrar a la carpeta php y al archivo login ¿listo? este es otro ¿qué hay aquí? estamos verificando si recibimos por método pos información esto también lo conocemos ¿si o no? ¿yo a qué dice ahí? en español por favor no entiendo esto que he resaltado ¿qué es? muy bien ahora presta atención a esta línea 3 y tradúcela si no está vacía si no está vacío el arreglo pos si enviaron algo si enviaron algo si no está vacía o sea enviaron algo si enviaron algo entonces verifico si me han enviado usuario ¿cierto? y set verifico si me han enviado usuario y verifico si me han enviado y ¿cierto? password ¿de dónde viene eso? eso viene de acá ah esto es ampersand buena pregunta esto es la i esto es la i esto es dos ampersand i ¿listo? que ahí podría también ubicar un amp pero tradicionalmente pues la i la ponemos con doble ampersand ¿de acuerdo? listo muy bien verifico si recibieron después garantizo que no estén vacíos si no está vacío el username y si no está vacío el password entonces miren que él valida casi que hasta el cansancio lo que estoy recibiendo del formulario ¿cierto? y eso ya lo hemos hecho bien después ¿qué dice? bueno voy a traerme toda la información que hay un archivo ¿cuál? conexión.php entonces miremos que hay un conexión.php y ahí pues ya sabemos que hay la conexión la conexión no la sí la conexión a la base de datos sí ¿dónde me va a conectar? al servidor local localhost ¿con qué usuario? con root ¿con qué contraseña? por defecto cae siempre el 90% de las veces es contraseña nada ¿a qué base de datos me va a conectar? my app esa fue la que creé ahorita ¿si lo recuerdan? vale ahí my app listo todo bien entonces creamos un objeto que es una nueva instancia de la clase mysql y entreguele toda esta información y con eso abrimos la puerta de la base de datos ¿sí o no? ¿alguna duda hasta acá? ninguna pan comido ¿cierto? bien ¿y qué? sí claro esto está en la diapositiva ¿verdad? ahí está github email no sé qué no sé qué no sé qué ¿listo? bien se conectó a la base de datos terminó antes volvemos al logic ¿cierto? bien pone el userid una variable otra variable diferente la pone en null ¿por qué? no tengo ni idea pero sigamos analizando el código sí la inicializó vamos a ver qué finalidad tiene esto y después una variable llamada sql1 recibe selet asterisco front ¿cierto? selet asterisco front ¿qué? pues lo que acabo de recibir que el username sea el username y que el campo ah bueno está validando que el nombre de usuario o el correo sea lo que el usuario ingresó entonces le está permitiendo que que acá se escriba cuando yo me registré yo veo sí cuando yo registré estaba tenía la posibilidad de poner nombre de usuario y correo entonces él me está permitiendo aquí escribir una de las dos cosas ¿listo? o el usuario o el correo ¿cierto? eso es válido porque las dos cosas son únicas ¿sí o no? ¿listo? bien entonces está validando que el usuario o el correo sea lo que me entregó y pero miren como agrupo eso o nombre de usuario o correo ¿cierto? hasta ahí todo bien y que el password sea el que me entregaron hasta ahí me sigue ¿sí o no? todo bien perfecto mejor dicho pues esta parte de acá que acabo de ver el código se parece a mí lo único que me faltó es ponerlo del correo electrónico acá pero es la misma esencia ¿cierto? bien entonces ahí finaliza ¿cierto? aquí vamos a hacer lo siguiente para efectos de pruebas yo le voy a decir muéstreme que hay en esa variable y para efectos de pruebas deténgase deténgase no haga lo demás pare ¿vale? entonces lo que quiero hacer es lo siguiente login asdf contraseña ta 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 acceder ahí vemos que es lo que está haciendo la consulta naturalmente envía lo que está en el username aquí y envía lo que está en password acá hasta ahí perfecto ¿cierto? bien pero entonces mi misión esta es la consulta eso es lo que está pasando internamente mi misión es lograr eso está eso es lo que viene por defecto ¿cierto? o sea eso es lo que hemos construido nosotros también hay que agregarle este or ¿si o no? entonces ¿qué es lo que pasa? simple aquí yo tengo un lugar donde yo escribo datos entonces yo podría intentar en primera instancia literalmente escribir ese or uno igual a uno en la contraseña ¿listo? vamos a intentar ahí cualquier cosa acabo de pegar el or uno igual a uno casi 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 miren el password ¿qué problema tiene eso para lograr el truco que estoy tratando de llevar a cabo? ¿qué harían ustedes para que esto quede como esto? ¿qué falta? ¿qué sobra? ¿qué hago? ¿qué quito? ¿qué pongo? ¿qué se les ocurre? casi ¿qué toca el público vista? el espacio legalmente no, pero como es explicativo es vulnerable ya porque los presidentes los que tienen más seguridad que el espacio pero este no valida ¿qué es lo que falta? ¿qué espero yo? yo espero que aquí terminen las comillas si ahí terminan las comillas entonces ahí si cabe mi or entonces lo que yo voy a intentar es aquí en el en el campo de contraseña voy a meter una contraseña cualquiera voy a dar un espacio voy a poner comillas dobles y después va mi or uno igual a uno esa es la contraseña que voy a escribir entonces otra vez contraseña cualquier cosa pregunta ¿qué es lo que falta en esta consulta para que sea exactamente igual a esta? ¿qué es lo que falta o qué es lo que sobra? ¿cierto? a ver tómame una foto a esto y tómame otra foto a esto listo ahí están las dos la que yo quiero llegar a generar es esta la que he logrado hasta ahora es esta ¿qué le falta? ¿qué le sobra? seguro pero omitamos estos paréntesis omitámoslo por ahora porque todo esto no es más que el username igual a tal cosa y ahí para adelante se parece muchísimo ¿qué falta? ¿qué sobra? exactamente estas comillas sobran porque si yo tiro esa consulta si yo tiro esta consulta así tal cual como me la está generando acá me va a sacar error ¿sí? no deja ¿por qué? por esas comillas al final si le quitara las comillas y la ejecuto ¡voilá! me da resultados entonces ¿qué tengo que hacer? de alguna forma le tengo que quitar esas comillitas ¿cierto? ¿qué se les ocurre para quitar esas comillitas? más bien ¿de dónde salen esas comillitas? yo no puse esas comillitas yo puse fue cualquier cosa espacio comillas dobles para forzar a cerrar la cadena en un espacio puse el or 1 igual a 1 eso fue lo que yo puse otra vez la voy a poner aquí de contraseña cualquier cosa yo no puse las comillas dobles al final entonces ¿de dónde me está sacando esas comillas dobles? ¿saben de dónde me las está sacando? sí de acá son estas no son las últimas son estas son estas estas son las vean estas comillas dobles pongámosla aquí en rosadito estas son las que yo puse en el texto estas otras ups ¿qué es eso? estas otras son las que pone la línea 9 por defecto son estas mejor dicho pensándolo así de una forma muy lineal yo no puedo quitar esas comillas ¿cierto? aparentemente aparentemente pero ¿ustedes recuerdan cómo se ponen comentarios en MySQL? ¿y cómo pongo comentario aquí? casi no, no esto es en el C-Chart el PHP pero pero ese es en HTML signo menor admiración menos menos casi pero aquí un comentario mirenlo es menos menos espacio ¿listo? menos menos espacio ¿y qué hace? me comenta todo entonces miren que yo hasta aquí ya logré esto entonces ahora mi contraseña va a ser después de esto menos menos ¿listo? intentémoslo a ver qué tal y un espaciecito eso es lo que voy a poner de contraseña contraseña cualquier cosa no me importa comilla doble para hacer finalizar el campo y eso es lo que quiero lograr quiero comentar esa comilla al final ¿listo? ¿estamos de acuerdo? sí casi ¿cómo? hacer la consulta que yo quiera yo puedo hacer que me traiga más resultados de los que son pero también puedo lograr hacer otra consulta ¿listo? casi 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 bueno vamos a intentar lo siguiente voy a cerrar esto con un corchete a ver tengo una duda esa va a ser mi contraseña 1,2,3 accedo pero espérenme vamos a probar eso voy a escribir esa consulta que hemos generado acá continuar sí, sí funciona me sobra ese corchete de todas formas pero miren funcionó antes no tenía esto y tenía la comillita trato de continuar error pero yo le puse el símbolo de comentario o sea menos menos entonces ¿qué pasa con la comilla? desaparece para la línea de código ¿sí o no? ya logré mi cometido entonces entonces mi consulta acá ¿qué es lo que le van a entregar la consulta a la variable query entrega filas le entrega filas ¿listo? después ¿qué hacen? él hace un mientras ¿qué se trae? los identificadores de esos datos después ¿qué valida? si el user id es nulo entonces ahora si tiene sentido esto de acá arriba si es nulo ¿qué significa que sea nulo? no encontró usuarios porque si encontró usuarios le asigna algo a ese user id ¿sí o no? pero si no encuentra nada no encuentra nada pues se queda con el valor que venía arriba con lo que se inicializó ¿cierto? pero como nosotros hemos logrado que este query tenga filas él se va a traer un dato acá entonces como se trae un dato acá no va a mostrar esto ¿qué va a mostrar? inicia la sesión define la variable de sesión user id con ese usuario y me manda a otra página esto es javascript pero eso tiene la misma finalidad del header ¿recuerdan el header? ¿sí o no? de php mándeme a otra página lo mismo redireccioneme a a la hon y el hon el hon el hon es el que me dice bienvenuto bienvenido siempre y cuando cuando me va a decir bienvenido mire lo que está haciendo acá eso ya sabemos qué decir valida si no está definida la variable de sesión o está en nulo acceso inválido y redirecciona al 8 no lo deja entrar pero si está definida la variable si está definida mejor si está definida la sesión pero si está definida la sesión bienvenido ¿cierto? se supone que si llegamos a este punto es porque yo ingresé usuario y contraseña ¿me sigue? sí entonces ahora intentemos lo siguiente ya puedo quitar este este exit de acá ya vimos cómo funcionaba el SQL vamos a intentarlo ¿listo? entonces yo no tengo no tengo supongamos soy nuevo en este sistema no sé cuál es el usuario mucho menos la contraseña entonces yo hago esto voy a planificar lo siguiente una contraseña cualquiera voy a finalizar la comilla del campo que está validado luego voy a introducir mi condicional verdadero hago que se comente la comilla del código y esa va a ser mi contraseña casi 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 veamos ¿qué pasó acá? sacó un error línea 12 del archivo php login php veamos ¿qué pasó ahí? php es este línea 12 ¿qué pasó acá? me está generando un booleano sí ¿por qué? error no sé qué tatatatatatata un booleano línea 12 ¿qué pasó acá? háble booleano si es una regla hagamos un experimento aquí digámosle que me muestre que hay que hay un cuello muéstrame que hay un cuello ¿listo? veamos qué está pasando acá y por ahora pare por ahora pare ¿de acuerdo? actualicemos esto bold false ¿qué? oigan esto algo me falló acá vamos otra vez a mostrar esto está realizando esta consulta que si yo ejecuto esa consulta ah bueno ahí me falta algo miren me faltó ¿qué me faltó ahí? un espacio aquí entre el menos menos para que si me comente esto ¿listo? listo entonces vuelve y juega mi contraseña la contraseña que yo voy a inventar es esta listo retorno comentemos esto por ahora y comentemos esto por ahora ahí está como venía originalmente intentémoslo una vez más esa con espacio acá esa va a ser la contraseña que voy a escribir listo usuario cualquier cosa contraseña ya saben cuál o sea esta ¿listo? esa es mi contraseña accedo porque entró si el usuario era www no cumplió lo primero pero cumplió lo segundo se fue por el lado del OR si se fue por el lado del OR ¿cómo? así es que hizo el CELET hizo el CELET ¿qué hace el CELET? le entregó datos a query él mientras pregunta ¿hay datos? sí él mientras dice sí, sí hay datos y si él mientras dice si hay datos ¿para dónde me va a mandar? al bienvenido ¿y cuál fue el usuario que yo di? yo di usuario www ¿existe el usuario www? no ¿y cuál fue la contraseña? otra vez esa fue la contraseña que yo metí me voy a meter una vez más el usuario el usuario es Rigoberto Urán contraseña esta magia macabra accedo Rigoberto pero pregunta ¿Rigoberto está dentro de mis usuarios? no esto es porque no es el nivel cero de hacker eso es eso es uno más uno de hacker muy bien buena observación ¿de acuerdo? entonces eso pasa en ciertas páginas que no tienen un manejo riguroso de las consultas de SQL ¿list? bueno pero es una página es un colegio de libras también pero esta está en línea ¿cierto? yo no tengo acceso a la base de datos de de esa base de datos ¿cierto? entonces TechPanda no tengo ni idea de dónde salió pero si yo empiezo aquí a hacer experimentos y aquí voy a decirle bueno ¿qué es lo que voy a introducir? va yo voy a introducir lo siguiente cualquier cosa ups no ¿cómo fue? cualquier cosa así cualquier cosa ta 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 esa va a ser la contraseña que yo voy a introducir ¿listo? ¿yo estoy registrado en este sistema? no no estoy registrado en este sistema ¿tengo acceso a la base de datos? no no tengo acceso a la base de datos ¿si? aquí por curiosidad solamente voy a poner este simbolito listo tengamelo ahí usuario e-mail contraseña esta que yo he empezado a manipular envío no dio muy bien no dio veamos yo debo meter cualquier cosa ah listo pero también pasa lo siguiente hay circunstancias que aquí se ven en la que la consulta empieza a agrupar condiciones ¿si o no? porque esta página se ha cacharreado bastante yo voy a decir que aquí inmediatamente después voy a cerrar un paréntesis puede que no me hayan ubicado la comilla doble sino la comilla simple ¿si? entonces lo hacemos también y voy a dejarla así como está ¿de acuerdo? usuario e-mail cualquier cosa arroba cualquier cosa punto por entre al sistema y yo estoy registrado en este sistema no esa es la lista del personal de de TechPanda listo exactamente uy que peligro tiene razón ¿cierto? ya en condiciones normales pues yo trato de meter este contraseña no fue cu 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 contraseña algo que yo intenté inventar obviamente pues no da pero como yo empecé a estudiar cómo funciona SQL yo ya sé que por aquí me están cerrando una condición listo cerremos esa condición por eso yo he forzado he ubicado la comilla doble o cierro un poco comilla o sea eso es cuestión de experimentar listo listo de eso se trata vale ahí hay otro aplicativo el de Saúl guardado también se construyó en PHP hace lo mismo pero con estas dos demostraciones me basta cómo empieza uno a explotar la vulnerabilidad con cosas de este estilo si uno empieza a introducir el campo de contraseña comilla simple X uno empieza a anotar una de dos cosas o el sistema le muestra error que eso es gravísimo uno no debería no debería permitir que el PHP muestre error o uno empieza a anotar algunos mensajitos pero por qué por qué empiezo a meter cosas de este estilo porque es que yo ya sé cómo se construye la consulta internamente yo que estoy tratando de forzar termíneme la consulta aquí con comilla simple o con comilla doble y agrégueme mi código malicioso listo entonces por ejemplo miren lo que está pasando aquí empieza uno a experimentar a probar pongo comilla simple pongo X pongo comilla dobles pongo el OR directamente pongo la X pero por qué porque se supone que este es el dato del password y estoy forzando el cierre de la comparación agrego lo mío por eso le puse este cosito acá también ya vimos que es posible que la consulta me entregue múltiples datos cierto hay sistemas que validan eso aquí no validaron si recibo un dato validaron si recibo datos no importa cuántos hay algunos que dicen si hay un dato entonces para curarme en salud como aquí inyector SQL pues le estoy diciendo a la consulta entonces sabemos qué significa esto ¿sí o no? tráigame un solo dato ¿sí? y ya sabemos qué significa el guión guión coménteme otro ¿listo? entonces si uno empieza a maniobrar con esto y a experimentar y créanme hay tutoriales y manuales de esto que da gusto ¿listo? pero también hay muchas técnicas para evitar esto entonces no se emocionen ¿de acuerdo? lo que quiero es que tengamos el punto de vista para que evitemos que nos hagan esto a los aplicativos que nosotros construimos ¿listo? si esto ya es factible entonces después de cerrar la consulta poner los comentarios ahí cabe otro tipo de consulta ¿listo? ya si uno es más hábil y empieza a explorar la inyección SQL ¿sí señor? sí señor déjalo aquí ¿cierto? no pero es que eso es tradicional eso es nivel pre-uno de explotación de vulnerabilidades del software ¿listo? pero es que esto está estudiado hasta el cansancio esto es lo básico miren esto fue lo que yo intenté ahí están tratando de utilizar otro tipo de comentario entonces puede que estén usando una base de datos de información sí cuál es cierto están explotando la base de datos de alguna forma ¿por qué? porque es que nosotros sabemos de sobra que internamente se está haciendo esto select asterisco front user where tatatatatata en casi cualquier base de datos es muy similar hay que hacer algunas pequeñas evaluaciones pero es lo mismo no, ahí si te toca sentar a estudiar el aplicativo por eso pongo un montón de códigos acá hay que empezar a explorar a experimentar dependiendo de lo que el aplicativo te dé se saca conclusiones esto estará en tal cosa, esto estará en tal otra cosa y como hay muchas tecnologías que van de la mano, el 90% de las veces PHP va pegado a Microsoft todo lo que esté hecho en Visual Studio va pegado a SQL Server ¿cierto? bueno, entonces y así sucesivamente, hay manuales hay libros, hay de todo hay millones de videos que les explican cómo hacer una inyección SQL y la inyección SQL SQL es uno de los ataques favoritos de en internet ¿listo? ¿de acuerdo? pero entonces ¿existe la vulnerabilidad? sí ¿hay un problema? sí, sí lo hay eso pasa, vea eso pasa en todos los lenguajes pero si existe el problema pues existe la solución ¿listo? nos interesa es esto más que todo la cuestión no es que nos vamos a volver hackers y entrar a cualquier base de datos no, 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 lejos de eso estamos en pañales para llegar a ese nivel la cuestión es que esa es la 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 el nivel de inseguridad mínimo yo debería evitar eso como mínimo como mínimo ¿listo? entonces para evitar eso para tener una protección de la inyección SQL entonces vamos a hacer lo siguiente antes de invocar una consulta SQL SQL se debe utilizar alguna función digo alguna porque eso es para cualquier lenguaje pero no hay que ser listo en PHP va a ser la siguiente alguna función que limpie los datos recogidos desde el navegador y por limpiar quiero decir evítenme comillas simples evítenme comillas dobles evítenme dión dión porque ya sabemos los nocivos que son ¿listo? por ejemplo PHP cuenta con MySQL y RealScapeStream ¿listo? entonces si antes de hacer antes de hacer la consulta miren esto esta es la consulta ¿certo? sea por el método por invocando el método o o al objeto llame el método query antes de hacer la consulta tome el campo y pásenla por la función RealScapeStream ¿de acuerdo? antes de permitir e ingresar los datos podríamos utilizar expresiones regulares para validar o sea solamente permita letras números pero no permita con caracteres especiales comillas backslash guión guión ¿listo? ¿claro hasta acá? ¿si o no? entonces echemosle un vistazo al manual el manual me dice el RealScapeStream escapa los caracteres especiales de una cadena para usarla en una sentencia SQL eso por ejemplo para el MySQLi la otra clase que también se conecta a base de datos de PHP que es PDO tiene también un método similar para evitar código con consultas con caracteres especiales que eso es el prepare prepara una sentencia para su ejecución y devuelve un objeto ¿listo? ese prepare es quíteme caracteres especiales es como este RealScapeStream ¿listo? entonces ¿cómo se usa? simple antes de realizar la consulta veamos por aquí ¿dónde están haciendo la consulta? me lo pasé no sé si están haciendo un insert aquí 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 van a hacer la consulta insert into pero antes de hacer la consulta con la variable tal pues esa variable para acá del objeto MySQLi llamo al método RealScapeStream y le entrego pues el mismo la misma variable ¿listo? vamos a ponerlo en práctica lo voy a hacer con el objeto SQL ¿listo? aquí antes de hacer el RealScapeStream ¿listo? es decir ya sabemos que pasa acá ya sabemos que mi código malicioso tiene esta característica uy no esa no es cualquier cosa si finalizo la comilla el or x igual a 1 igual a 1 comentario ¿cierto? y espacio cualquier cosa listo vale ah bueno falta cambiar estas comillas simples por dobles para que concuerde pero ahí eso es lo que está pasando ahora ¿qué pasa si a este SQL antes de ejecutarlo le digo RealScapeStream tal cual como está en este ejemplo aquí entonces reemplazo esto por el SQL1 y reemplazo esto por el SQL1 y mostremos el resultado ¿listo? entonces viene de la siguiente forma esto es lo que yo estoy ingresando maliciosamente actualizo o sea voy a meter esto cambiémosle aquí la comilla doble veamos ¿qué pasa? saca error variable no definida espere algo cometió un error listo no el error mío fue que no tengo este objeto más igual y el objeto es la conexión es este es este es este es este listo bueno toma dos ¿qué cambio notan con respecto a lo que estaba mostrando antes si lo recuerdan pero miren este montón de backslash esto no estaba antes ¿cierto que no? no eso es el real escape stream entonces ya la base de datos si ejecuto esto si ya ejecuto esto ya no funciona ya no funciona listo con eso se salva la base de datos de que ingresen comillas simples para hacer código malicioso que ingresen menos menos todas estas cuestiones listo de acuerdo entonces ya de aquí en adelante si ya tiene el real escape stream dejémosla correr si trato de meter el código malicioso guardémoslo si lo guardé guardémoslo entonces está devuélvase y quitémosle el exit así ya se lo quité listo vuelvo a trabajar normalmente login voy a meter aquí a rigoberto urán voy a tratar de meter nuevamente mi código malicioso es con comillas dobles or uno igual a uno y pongo menos menos para el comentario esto antes del real escape stream funcionaba ahora con el real escape stream no, no funciona saca error pero ¿por qué? porque la consulta no se ha construido adecuadamente listo ya lo que le falta a este código es un try y un catch o un lanzamiento y una excepción para evitar estos mensajitos listo ¿de acuerdo? entonces de aquí en adelante que todas sus consultas antes de tirarlas tengan un real escape stream es más el campo es el que debería tener ese real escape stream real escape stream listo ¿está hasta acá? bien esa es una de las posibles vulnerabilidades hay más ¿dónde más me pueden llegar a meter código? me pueden llegar a meter código en la URL arriba y me lo pueden meter con otro lenguaje del frontend como javascript ¿listo? entonces por ejemplo hay páginas por ejemplo esta ole 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 que está diseñada para que se empiecen a realizar ataques a la página ¿cierto? los ataques xss cross side scripting es en los que yo o en la URL o en un campo en un textbox empiece a escribir código de manera que la página me responda de alguna forma ¿listo? entonces por ejemplo lo que ellos dicen es bien usted tiene aquí disponible un campo si hago una búsqueda podría intentar esto yo veo por ahí la página me responde ¿qué hice? algo similar a la inyección SQL le agregué un código a un campo de la página puede ser a un campo puede ser a la URL o sea todo es susceptible de que el usuario meta código ¿listo? eso es el cross scripting site metame código en mi página de hecho véalo acá ¿por qué funcionó? porque la variable query por método get ¿sí o no? está recibiendo esto y el navegador ¿qué hace? lo ejecuta ese es el paso él logra que una página muestre un mensaje que yo tenga predeterminado pero si uno igual que el SQL si usted evoluciona empieza a estudiar más el ataque y si la página no considera esto es vulnerable ¿listo? y aquí la página dice listo aquí podría utilizar otra misión pero es lo mismo en un campo de la página agrégueme código para que se muestre algo que la página le responda de alguna forma ¿listo? pero vemos hasta aquí porque esto sí es un poquito más más elaborado ¿vale? ¿cómo se evita eso? entonces en PHP vamos a tener algo que es HTML Special Charge y eso evita que se ingrese código malicioso ¿listo? en general la mayoría de la información que se publica en la web con por ejemplo nombres, fechas no contiene código HTML en estos casos la información a imprimir en una página web debe ser escapada para reemplazar los caracteres especiales por sus entidades respectivas esto se realiza con el siguiente comando o sea aquí tiene el signo menor mayor hola no, no lo sé ¿listo? claro está acá listo y recuerden esto es solamente una introducción ¿vale? entonces ya me puedo reír de este de satira cómica que ahorita la vamos a ver